Y bailele bonito mi Ville Ranchero Esa morrita anda volada porque el ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todos contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a más atrás Y baile la mirilla el chino Y vámonos mamorones viejo Y qué rollo mija No con la humildad ¡Viva! Afortunado pa' los amores, de eso no hay duda, pues así era mi afán En una troca pa' dar la vuelta, bien vestidito pa' salir a bailar Ya me despido, dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral Y pa' la raza de puro fax VIP ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!